Es intensa la actividad cultural y de cada uno de los talleres en el Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes. Empezamos a mostrarles cada uno de ellos. Hola Roxana, buenos días. Bueno, vamos a tratar de hacer algo porque no vinieron todos los integrantes, tienen sus ocupaciones, en fin. Pero vamos a tratar de brindarte algo y agradarte a vos y a todo tu público. Este es el taller de folclore. Taller de folclore, ecos de tradición. ¿Que se reúnen? ¿Qué días? Martes y jueves de 18 a 20 horas. ¿Cómo surgió este taller? Bueno, tiene su historia. Hace 16 años, acá en el Centro de Jubilados, nos reunimos un grupo de docentes que recién salíamos de... Entrábamos en la palabra jubilación. Y bueno, decidimos hacer algo para motivarnos y para tratar de vivir esta etapa un poquito mejor. O bien mejor dicho. Y bueno, así se formó una noche entre Asado y un grupo de amigos, se formó Ecos de Tradición. Tiene su historia. Y bueno, eso costó mucho al comienzo porque insertarse en la comunidad fue muy difícil. Hubo risa, burla, una cantidad de cosas porque pensaban de que el adulto mayor no estaba en condiciones de salir así en la comunidad a brindar un espectáculo. Y bueno, este es el resultado. Hace 16 años estamos, vivimos el hoy y bueno, tratamos de hacer las cosas bien como corresponde a una persona mayor. Le voy a pedir que se presente y ¿cuál es su responsabilidad dentro de este grupo, su participación? Bueno, mi nombre es Justo Franco y yo soy el Secretario General del Centro de Jubilados. Y bueno, obviamente también participo de uno de los talleres, porque hay 12 talleres. Y es lo que yo digo siempre, estos talleres lo único que han logrado en nuestras vidas es mejorar la calidad. Porque jamás se hubiera pensado en la vida, digamos, después de haber ejercido mi profesión durante más de 30 años, de que podía haber estado bailando y en lugares como el Teatro Vera, el Festival del Chamamé, el Salón Gran Paraná, un latinoamericano en Brasil y traer nuestros premios, realmente es una satisfacción, digamos. O sea que esto nos da un poquito más de sociabilidad, jovialidad, nos da vitalidad. Les da vida. Nos da vida, en definitiva. Por eso digo, mejora nuestra calidad de vida. Seguramente se fortalecen los vínculos de amistad, porque seguramente se reúnen fuera de este taller, además. Sí, seguro. Siempre hay lo que decimos los terceros tiempos. Así es que, pero es un grupo homogéneo que, bueno, nos llevamos fantásticamente bien y viajamos juntos, este, bueno, practicamos juntos y este es nuestro lugar, esta es nuestra casa, digamos. Aquí es donde nos reunimos y somos felices. Me gustaría que haya una invitación para quien está mirando este programa y todavía no se anima, le está faltando ese empujoncita para integrarse a este grupo. Sí, es cuestión de animarse nada más, porque, como te digo, hay todo un cronograma, hay 12 talleres, y bueno, pero cada taller tiene su día y su hora. Así que están desde los talleres más tranquilos, vamos a decir, pintura, ajedrez, hasta los más activos, gimnasia rítmica, folclore, tango, etcétera, etcétera. Así que, la puerta está abierta.